La lucha por lograr una distribución equitativa de recursos y oportunidades para las y los mexicanos compromete hoy más que nunca a todos los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional, por lo que la tarea de reafirmar la vocación federalista es permanente. Lo anterior lo expresó el gobernador Francisco Domínguez Servién al entregar la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Señaló que estar al frente de la GOAN representa encabezar una de las organizaciones más potentes, la única emanada por un partido nacional que integra a nueve gobernadores que unidos concretan una propuesta de política pública plenamente orientada a que las y los mexicanos vivan mejor. Al hacer un balance de su gestión del pasado mes de julio a esta fecha, dijo que se logró dar fuerza a la voz de los gobernadores como organización, se logró sentar en la mesa de la federación, tanto para privilegiar una mayor coordinación en materia de seguridad como para hacer valer el federalismo y tomar el control en sus estados ante la crisis de salud y económica que se vive por la pandemia. Dijo también que sentarse en la mesa para intercambiar prácticas entre ellos permitió tomar decisiones oportunas, como la suspensión de clases en las comunidades escolares antes que la federación. El gobernador del estado sostuvo que por la vía política, por la vía del diálogo y siempre en beneficio de las y los ciudadanos, se consiguió que las realidades estatales sean consideradas en las definiciones federales. Finalmente agradeció a sus compañeros gobernadores el respaldo permanente durante su gestión y señaló que ahora, bajo el liderazgo de Carlos Joaquín González, unidos seguirán ofreciendo vías de prosperidad compartida y de resultados a favor de México. La tarea de reafirmar nuestra vocación federalista es permanente. Nuestro impulso para reconciliar a la nación no se detiene. La lucha para lograr la distribución equitativa de recursos y oportunidades para las mexicanas y los mexicanos nos compromete. Imágenes de Francisco Antiveros, Isabel Tierra Fría, Noticias RTQ.